Preste atención, llega la furgoneta seguida de tres autos, el hombre baja del vehículo, inmediatamente tres sujetos armados lo acorralan, tira el dinero, no pone resistencia, uno de los zampones termina de bolsiquear al empresario, los otros dos buscan más objetos de valor en el vehículo, luego de que sus familiares salieran, uno de los malhechores dispara contra el suelo. Ahí escuché un parado fuerte que me estaban hablando atrás del carro, entonces yo en la casa dando vuelta, volteo un poquito y ya estaba mirando el carma allá, entonces un día por otro lado me atacaron a mí. Pablo Pariona Carrillo es dueño de una fábrica de bolsas de polietileno en el asentamiento humano Pedregal en Jicamarca, acababa de llegar a su negocio luego de retirar 15 mil soles de una agencia bancaria antes de ser asaltado, según él nadie sabía de lo personal. Aquí me agarraron y me agarraron todo mi billetera, mi documento personal, estoy que se ha llevado. Asimismo Pariona denunció que su hermano Germán Pariona Carrillo, también empresario, fue asaltado días antes y despojado de más de 30 mil soles luego de hacer la misma diligencia. Vecinos y comerciantes de la zona mostraron su malestar y temor ante la inseguridad. Seguridad, prácticamente el gobierno no hace nada, y primordialmente ya no sabes cómo vas a ir a ese instante, no sé si ingresarás vivo o muerto ya. Claro, acá todos inseguros porque no hay patrulleros, llamas vienen después de dos horas, tres horas, no se le puede contactar al toque. Mayor seguridad es lo que no dejan de pedir los pobladores de Jicamarca para que puedan cuidar lo que tanto les ha costado.